Oye, sí Aguanta, aguanta ¿Pero qué ha pasado? Por eso te amo, mejor amigo Es otra señal de que su hijo es un pendejo Mantelo antes de que se reproduzca Hágale un bien a la sociedad Las mujeres me dicen feo Ahí está Es horrible Me da asco solo verlo Hasta que descubren el dinero que tengo Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestra quién manda Cuando lo descubren me dicen feo y pobre ¿Qué tendrán las chicas con lentes? Miopía ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Otakus Presuman a sus novias Que empiece el juego Es Pineda Lo más valioso que tengo Este muchacho me llena de orgullo Ayato Kanoe Ella es lo más preciado que tengo ¿Qué? ¿Cuánto jefe hace esto? Oh my gosh Ay, qué miedo, yo me voy Con el cinturón de tu jefe Demo Ahora tengo el poder absoluto Y me la perda El orden de los actores No altera el producto Ella era bella Fárgil como una rosa Él era una bestia Esclavo de sus impulsos Buen, por fin acepta ser tu novia Todo le sale bien a Milhouse Buen, te empieza a contar que fue hombre Antes de ser mujer Ay, ya no hay buenos días, Bart Solo días Buen, tu jefa te quiere pegar Que Dios se apiade de nosotros Buen, te vas corriendo con tu abuelita ¿Qué pasó? Tomala, papá Tomala, papá Tomala, papá El men que pagaba de sus copias Y las de sus compas El men que se basa en la bendición De su jefecita Oye, ¿para qué estás demente? Pues escribes un testamento de amor A tu novia Déjeme estrechar su mano De poeta, poeta Y ella te responde Por dos Avengers Endgame La batalla final En siete minutos Ocho minutos Ocho minutos Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajeñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo Noticia Tortuga de peligro de extinción Tuvo ochocientas crías Golosa Y salvas a especie Eso sí es de gánsters De gánsters Cuando te estafan Me siento estafado Cuando tienes dos novias El hechicero Y todas se conocen Con sus poderes Es porque son hermanas Sus grandes poderes Tu papá El mío Ah, perro Es astronauta ¿Eres tonto Algo así? Mamá Dice que tonto Es el que hace tontería Noticia Ardilla se mete Al tecnológico De la piedad Y termina Una ingeniería En administración A veces cuando planeas Una cosa Te sale otra Completamente diferente Hombre, escapa de la policía Y luego ya va para regañarlos Por no hacer su trabajo Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Abduskan! Fracasar está de moda Mi momento ha llegado Samara Silva Fuentes A ver, Silva esta Eso de ser malo Me hace muy feliz Noticia No será sacrificado En 10 días Regresará con sus dueños La liberarán a pirata Pitbull que atacó al ladrón Buen, después de mucho tiempo Vuelves a ver a tu grupo De la school Ah, ahí están Miren a esos majestuosos Hijos de puta Cuando una cosa te interesa Ah, caray Eso sí me interesa Cuando aún no te han crecido Las manos Para volver a jugar Con la licuadora Antrum La película maldita Que provoca la muerte De quien la vea No, fuera Impulso de idiotez Mamá Tienes que echarle ganas Hijo La vida es muy difícil Y no podré estar Toda la vida contigo Como cuando te dejan Tareas para la casa Y la haces en el colegio Ay, maldad a la vista ¿Qué? Maldad Solo dije maldad a la vista Maldad Maldad Cuando repruebas el simistri Aparezco en la portada Y tu jefa dice Que está decepcionada No me siento bien Yo viendo mis dibujos Del 2012 No mames Qué asco Yo viendo mis dibujos De hoy No mames Qué asco En la escuela Siempre se ríen de mí Por llevar mis uñas pintadas Siendo hombre Ay, ¿qué está sucediendo? Y quiero una explicación No gay Lo que no saben Es que mi hermanita De 8 años Tiene cáncer terminal Y autismo Lo único que le entretiene Es pintar mis uñas No solo quitarme la pintura Ya que ella se pone triste Pensando que no me gustó Haría todo por ella Te lo pido por favor No me pidas Que deje de ser un hombre No sé Soy un hombre El min que no ha llorado Has spoken Por amor Demónicos En verdad es la persona De tener Eso es Sin duda alguna La forma completa Del ultra Distinto Y recuerden amigos No solo porque sea En blanco y negro Y estén saliendo Lágrimas de mis ojos Es la hora sad Hasta la próxima amigos ¿Qué diste? Oye Sí Esperando que la bese Para meterlo preso Nunca vamos a poder estar Con las personas Que queremos Para eso Estos son los amarris ¿Este es el diablo? ¿Y no mames? Squawk 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 Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Si los gatos odian el agua Entonces porque la toma Mátame esa Cuando te sacrificas Para salvar a tus amigos Yo soy Iron Man Pensé que era el único Somos Cuando llegas cansado De trabajar Y tu esposa te dice Juega un rato En lo que te preparo la cena Ella es la persona Más pura Y más buena Que he conocido nunca Tienes ese meme Que dice Cuando falta el profesor De las últimas Tres horas En un viernes Wey estás exponiendo But te equivocas Y todos empiezan a reír De ti A ver si todavía te puedes reír Con unos cuantos tiros En tu espantosa cara Espera Rocket No, no, no Noticia Intel, Qualcomm Y otras empresas norteamericanas También vetan a Huawei Por un demonio Lo que faltaba O en vas a una fiesta De 15 años Y solo dura un día Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajeñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo Gracias por reaccionar a mi momo Te amo ¿Quieres ser mi novia? Quiero ser mi novia Don't get shit confused Quack 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 Quack